Bueno, pues en estos momentos de la tarde, ya una vez suspendida la procesión, comienza el desfile de caballo ante la patrona, ante la Virgen de Guía, como ustedes están observando, calle abajo, y en el que también forma parte de este homenaje a la misma, a la patrona. Ahí están viendo esa reverencia de los caballos ante la patrona con esos pasos acompasados. Ahí lo estamos viendo. Y que en estos momentos de la tarde, pues, está precisamente, en estos momentos, pues, un ligero viento que ha comenzado hace unos instantes, pero bueno, aquí seguimos todos pendientes de lo que está sucediendo en la tarde de hoy. Y este, precisamente, es un número de los que se vienen ya también celebrando a lo largo de tanta jornada, de tanta fecha. María, como hemos comentado, en el que se intenta mantener la situación. La seriedad y la pureza de la fiesta. Ahí estamos viendo, precisamente, ese caballo que se va a postrar ante la Virgen y que recibe los aplausos de todas las personas que están congregadas. ¡Gracias! ¡Gracias! La fiesta se ha intentado también recomendar a las mujeres que no se pintan de hombre y los padres pueden no pintar precisamente. a los hijos, con bigotes, a los hijos, para no desvirtuar lo que es la esencia de la fiesta. A los miembros de la fiesta también se les ha pedido también en este año, por parte de la organización de los mayordomos, se les ha recomendado no tomar bebidas alcohólicas hasta que hayan rendido pleitesía ante la imagen de la Virgen. ¡Gracias! 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 Estamos escuchando por parte de estos hombres que vienen montados a lomos de estos caballos, eso viva la Virgen de Guía y ahora suena también con más insistencia las caracolas. Pues como decía anteriormente, las dos corporaciones están estrechando expresamente esos lazos de unión.